especialmente que Hamza comprobó que tiene un cardio impresionante, porque tú y yo vimos esa pelea, Jorge y Eduardo ahí en el cuarto de medios fue una pelea de alto ritmo, de alto volumen si él puede hacer eso, él puede ir cinco rounds fácilmente entonces, para mí pienso que le pasa por encima a Colby en mi opinión es como lo que estábamos hablando hace un rato de boxeo lo que dijo Bradley, que Canelo va a pero es interesante lo que dice Dani Eduardo, porque de alguna forma Dani está comenzando un nuevo hype un nuevo hype, porque si tú dices es los match-ups, brother si tú dices que le pasa por encima a Colby ahora espérate, Dani, que tú dices que es los match-ups, porque esto es un deporte de match-ups, y es un deporte de machos también, hay que ser macho para subirse arriba, de verdad yo quiero que hagan igual esta frase y te quiero mucho, pero aguárdala que va a pasar por encima de Colby Covington, no estoy diciendo que no sea verdad lo que estoy diciendo es que está dando inicio a un nuevo hype pues así es como veo el combate, o sea, pienso que Colby puede responderle en ciertas alas, y no pienso que va a ser una pelea como Lee Jingliang, o una pelea como la de Gerald Merchant, de un knockout de 17 segundos o algo así, pero no veo una pelea tan competitiva como la que vimos en UFC 273 creo que sería una pelea donde, o sea, entrando a ese tercer round con Gilbert Burns, nosotros nos estábamos preguntando todavía quién va a ganar estaba reñida, no creo que ese sea el caso con Colby Covington, creo que sería una pelea donde sería dominante y va a haber un claro ganador y será Hamzat, en mi opinión Yo ahí concuerdo, yo ahí concuerdo con Dani porque si, a ver, yo entiendo mira, yo entiendo que en el suelo Gilbert Burns es muchísimo más peligroso que Colby Covington por una razón y es el Jiu Jitsu cuando un luchador, un Wessler, siempre va a apuntar por el control y, pues bueno el ground and pound, ¿no? que es lo que utilizan los Wesslers para dominar a un oponente Hamzat Shimaev todos los días hace wrestling, todos los días practica su ground and pound entonces yo creo que ahí en el wrestling, en lo que es puramente wrestling y ground and pound yo siento que Hamzat Shimaev está muy por encima de la mayoría de la división exceptuando a Kamaru Usman yo siento que, y digo bueno, yo que he hablado con Jonathan López, que es el el coach de acondicionamiento físico de Colby, él me dijo que Colby es un peleador que fuera de campamento ni siquiera llega a las 200 libras entonces es un peleador muchísimo más liviano que Gilbert Burns y si, y a ver si vimos cómo alzó a Lee Jim Lian vimos cómo se lleva por un pedazo del octágono a Gilbert Burns yo creo que a Colby Covington sí lo puede llevar muchísimo más sencillo al suelo digo, tampoco quiero decir que va a llegar y va a ser lo que hizo con Lee Jim Lian de cargarlo y estrellarlo contra el suelo creo que obviamente le va a costar pero yo creo que no se puede yo creo que yo quería decir una cosita rapidito porque el hype Dani seguro lo comenzó hoy en español pero ayer lo veníamos hablando en los momentos Carlos y la gente que nos está viendo estamos llegando a 900 personas por favor sigan dándole like al video aquí tiene su casa como diría Jorge Ebro su casita de YouTube bueno, su casita en este momento de MMA de UFC y de deportes de combate ayer lo veníamos hablando en el camino cuando no estaban dormidos Ebro y Dani seguro yo no dormí yo estaba descansando los ojos que es muy diferente el único que no pudo dormir Carlos fui yo que manejé las 5 horas de Jacksonville a Miami yo sí tuve que estar ahí y paramos una sola vez ahora yo quiero preguntarle esto a ustedes esto es para todos y lo hablamos ayer la esquina de de Chimaef en Suecia puede ser una esquina avanzada porque Chimaef ha sido 6 veces campeón de lucha en Suecia yo no sé cuán valor tiene eso para mí eso no necesariamente tiene más valor que ser buen o gran luchador de división una en Estados Unidos ser campeón de lucha en Suecia tiene mucho mérito evidentemente pero no conocemos la escuela sueca de lucha ustedes creen que la esquina de Chimaef antes de montarse en la Chimaveta como se ha montado Dani seguro Dani seguro aquí ustedes creen que esta esquina lo puede llevar a otro nivel pues fíjate que por eso yo creo que él también fue consciente y viajó por el Tiger Muay Thai y también fue a Las Vegas al String Court Tour yo creo que él se está nutriendo él sabe yo pienso que a pesar de ser un tipo impulsivo como ya lo he dicho varias veces es un tipo que es consciente él mismo en la entrevista dice que tiene que mejorar muchas cosas que está más motivado que tiene que trabajar porque él quería finalizar a Gilbert Burns y no lo pudo hacer entonces yo creo que la esquina digo yo no sé ustedes bueno me imagino que si percataron cuando en el segundo asalto él llega a la esquina que el coach le mete un regaño tremendo por estar como un loco recibiendo golpes yo creo que a ver a Hamzab tiene que trabajar más que todo en esa impulsividad que tiene que quiere aplastar a todo el mundo en los primeros segundos y con un poquito de cordura yo creo que ese tipo puede ser lo que nos prometieron que iba a ser sí lo estoy de acuerdo y quiero quiero añadir una cosita porque no no estoy aquí empezando el hype muchachos yo yo aquí hype es decir te va a pasar por encima porque así es como lo veo pero no o sea no estoy sobrevendiendo simplemente toca ver lo que Hamzab te está haciendo y recuerden apenas tiene 27 años de edad la evolución que va a tener en estos meses en estos años va a incrementar pero full y él es un estudiante del juego él es él es una máquina que todo el día piensa en pelea y ahí Carlos dio un gran ejemplo se va a Tiger Muaytai a entrenar está ahí entrenando con Yaraf Azralov el campeón de Bellator está entrenando con Darren Teo se ve a Darren Teo caminando por ahí en el hotel y llega Hamzab y empieza a luchar con él y de un momentico déjame en paz Hamzab está en modo de pelea 24-7 ese man va a evolucionar muchísimo para mí es el futuro de la división es una pesadilla también Sean Strickland dijo que digo yo no sé si ustedes vieron la entrevista con Desmo pero él dice Hamzab Shimaev va a matar a Gilbert Burns eso lo dijo Sean Strickland antes de la pelea y mira Sean Strickland no tiene filtro él te dice las cosas como son yo te digo una cosa a ver y puede ser al final puede ser al final que lo que dice Dani de Segura suceda puede ser que Shimaev pase por encima de Corby Covington yo solamente le recuerdo que en las dos peleas de Camaro y Colby la lucha se anuló son dos grandes luchadores yo creo que en la segunda no tanto en la segunda podemos decir que incluso en la segunda tuvo más éxito en la lucha Colby que Camaro porque lo llevó al suelo no le contaron el take down pero lo llevó al suelo eso fue una cosa segundo señores las dos peleas que le dio Colby Covington al campeón al número uno libra por libra fueron dos peleas muy cerradas muy cerradas y creo yo yo no siento que Cansat va a barrer el piso en lucha contra Corby Covington porque es un gran luchador porque es un buen luchador no tiene el poder de Gilbert pero tiene un buen striking y tiene un buen ground and pound o sea puede ser la lucha no es matemática no es que dos más dos cuatro este le ganó a aquel y le va a hacer lo mismo al otro yo entiendo eso pero yo creo que así como le faltamos el respeto a Gilbert en algún momento creo que ahora podemos caer en la trampa de faltar el respeto a Colby la trampa no y yo creo que se la vamos a faltar hasta que alguien no se someta a Hamsab Shimaev pues le arranque la cabeza sabes pero yo yo sinceramente tengo mucho mucha fe en Hamsab Shimaev porque si lo que vimos el sábado aunque mucha gente lo reduzca porque no finalizó a Gilbert en el primero porque digo que Hamsab decía que se podía comer a Kamaru Guzmán y a Colby Covington en la misma noche y todo eso pues que si infló un poco ese hype pues yo creo que si lo redujo un poquito pero la verdad lo que yo vi fue o sea es que Gilbert Burns que es un experto en Brasilian Jiu Jitsu que es multicampeón no lo pudo llevar al suelo y en cambio Hamsab si lo pudo llevar al suelo ¿me entienden? entonces son cosas que son detalles que uno nota a diferencia pues de pronto los fanáticos yo entiendo que se decepcionaron porque ellos esperaban que Hamsab hiciera lo mismo que hizo con Lee Jin Yang pero pues sinceramente si tú te fijas en esos detalles pequeños que aunque parecen imperceptibles por lo demás porque pues fue una guerra de striking yo creo que ese tipo si tiene mucho potencial y obviamente él no va a pelear con Colby Covington mañana mismo ¿sabes? él va a tener un campamento para arreglar todos esos errores que tuvo y para enfrentar a Colby Covington que yo me imagino que él sabe que también es un rival duro porque ha enfrentado dos veces al campeón un rival duro que no walked Gracias por ver el video.